Y traer un nuevo tipo de maíz que se ha creado en mi país. Aquí conmigo tengo el maíz mismo y dinero conmigo de una vez. Aquí está. Este maíz es hecho de laboratorio, laboratorio, superior a cualquiera. Señor, disculpe, qué raro este maíz. Está verde, señor. Señor, con gusanos más todavía. Qué raro. No me gusta a mí que esté este maíz que está verde. Por favor. Pero mire, señora Carles, por favor, por favor, antes de negociar, préstame su baño, por favor. Pase, señora. Gracias, gracias. Hemos empezado con el siglo de cine erótico, con películas italianas, latinoamericanas. Hemos seguido con el cine de resistencia. Este siglo de cine muy importante porque justamente ese tiempo estaba esta cuestión de Palestina. Todo este genocidio y toda esta injusticia que hay con su pueblo hermano. A mí realmente me enroliza, pero también me da muchas ganas de mandar más energía y saber que mucha gente en el mundo piensa en Palestina. No solamente en terrorismo estigmatizado por Israel. Y bueno, pues hemos hecho el siglo de cine de resistencia y ahora estamos en el siglo de cine latinoamericano de acción. Son películas latinoamericanas buenísimas hechas, con grandes actores, películas premiadas, además. No se cobra nada, es gratis la cuestión. Y bueno, pues ya estamos como unos tres meses trabajando en esto. Y bueno, pues ya estamos como unos tres meses trabajando en este siglo de cine. Y bueno, pues ya tenemos choos. La historia de Cholita 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 La historia de Cholita